Varios reportes ciudadanos nos indican que el presidente municipal se está ataviando de grandes cantidades de tinacos, aparentemente de la marca Rotoplas, que han sido almacenados en las nuevas oficinas de la presidencia, en Norialta, lo que han denominado como Casa Guanajuato, y otro tanto más de estufas ecológicas que fueron dejadas en el encino. Los reportes ciudadanos indican que están preparando todo para, textualmente, la compra del voto en las próximas elecciones, lo que ha encolerizado a la ciudadanía, quien ha tomado fotos y videos y los han hecho llegar a esta casa televisora. Los reportes indican que alrededor de las 8.30 de la mañana se vio un camión de doble remolque cargando una inmensa cantidad de Rotoplas, y la gente extrañada se preguntaba, ¿qué ferretera en Guanajuato es capaz de comprar de un jalón todos esos tinacos? Pero, simplemente por deducción y sentido común, nos dicen que serían para la presidencia municipal. Y pues, ahí están. Entonces, como siempre, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esta Vox Populi reporta que la administración se está preparando para hacerle frente al proceso electoral del 2024. Si no es que ya, desde ahora, están regalando estas estufas, tinacos y hasta calentadores solares, lo que ya es una tradición que se haga para la compra de voluntades. O, como dice la gente, no nosotros. Como dice la gente, para lo que ellos llaman la compra del voto. De igual forma, en días pasados, también nos reportaron que unos camiones Thornton llegaron cargados, aparentemente de estos artefactos mencionados, al hotel, propiedad de Alejandro Navarro. Y pues, que quede claro, la función de un medio de comunicación es la responsabilidad social de dar voz a estos reportes, que tienen a la gente bastante molesta. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Mayra Vásquez, informó Denek Insunza.